Ya tienen sus Biblias abiertas, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo número 6. Y como les mencioné, al comenzar el servicio, vamos a dar comienzo a una serie de cinco mensajes basados en el Evangelio de Juan, titulada Disípulos Verdaderos y Falsos. Y específicamente, este pasaje, capítulo 6 del texto 1 al texto número 15, es conocido como la alimentación de los cinco mil. La historia relatada en este capítulo, número 6, es la cuarta señal registrada en el Evangelio de Juan, es decir, el cuarto milagro. Ustedes recuerdan que estudiamos en el capítulo número 2, donde el Señor convierte el agua en vino, fue la primera señal, y dice el apóstol Juan en el texto 11, dice Y este principio de señales hizo el Señor. Después, nosotros seguimos viendo que el Señor sana a un paralítico que tenía 38 años enfermo, y estaba junto al estanque de Betesda, y el Señor le da la orden, y le dice ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? Y el dice, sí Señor, pero antes de que yo pueda aventarme al estanque, cuando el agua se mueve, otro me gana, y no hay quien me ayude, no hay quien me meta. Y el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Después de ese milagro, encontramos nosotros, perdón, antes de ese milagro, me adelanté a uno, encontramos la sanidad de un hijo, de uno de los principales de la corte. Después es el milagro del paralítico, y ahora llegamos al cuarto milagro, que tiene que ver con la alimentación de estos 5 mil hombres, sin contar las mujeres y los niños, que podíamos decir Yo creo que eran más de 15 mil personas, posiblemente eran más, no lo sé, pero la escritura nos dice de 5 mil. También debemos de conocer que este milagro, hermanos, número 4, aquí en el Evangelio de Juan, es el único milagro que se registra en los 4 evangelios. En Mateo lo encontramos en el capítulo 14, texto 23 al 21, en Marcos en el capítulo 6, textos 30 al 44, y en Lucas en el capítulo 9, versículos 10 al 17, y obviamente aquí en Juan, en el capítulo 6, texto 1, al texto número 15. Este milagro del Señor Jesús muestra, a diferencia de los otros milagros, su poder creativo. Ustedes saben que en el primer milagro habla también del poder para crear, transformar, convertir el agua en vino. En el segundo milagro, la sanidad de un hombre joven, de un muchacho, y en el tercer milagro, la sanidad de un paralítico, pero en este milagro se ve el poder creativo del Señor Jesucristo, el poder que tiene para crear, y demuestra de esta manera su deidad, y muestra que Él es el creador y el sustentador del universo, como lo afirma el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, si quieren ir conmigo ya, hermanos, al libro de, a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 1, en los textos número 16, al texto número 17. Se podría leer desde el 15, pero quiero leer textos 16 y 17. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. Y luego, fíjense lo que dice al final, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, que en esta mañana, usted y yo nos podemos mover, porque el Señor Jesucristo está haciendo que podamos subsistir. Entonces, volviendo al capítulo 6, este milagro muestra su poder creativo, creador, y su poder para sustentar las cosas. Al mismo tiempo, este milagro prepara a su audiencia que lo estaba siguiendo, que después se encontró en Capernaum con ellos, los prepara para el discurso llamado el pan de vida, que se encuentra de los versículos número 22 al número 40. Es importante también notar que Juan usa la palabra señales para mostrar el poder del Señor Jesús, y de esta manera de mostrar que Él es el Mesías. Ya lo hemos visto, pero quisiera llamar su atención de ustedes otra vez, al capítulo número 20 del Evangelio de Juan. Si van conmigo al capítulo 20, en el texto número 30 y el 31, Juan habla del propósito de las señales o los milagros. Si ven ahí, en el texto número 30, Él no utiliza la palabra milagros, Él utiliza la palabra señales. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y luego en el texto 31, nos dice, ¿Cómo debemos de ver cada una de las señales escritas en este libro? Este texto es base para poder interpretar cada una de las señales. Nos dice que cada señal, dice, pero estas se han escrito, y luego aquí dice, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Número uno, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías. Ya hablamos un poco acerca de la palabra Mesías en hebreo, y la palabra Cristo en griego, que es la palabra Salvador, el liberador, el libertador. Entonces, dice, y el Hijo de Dios. Y para que creyendo, como resultado de creer estas dos cosas, tengamos, dice, tengáis vida en su nombre. Entonces, al ver el capítulo número 6, este milagro de la alimentación de los 5,000, nosotros no debemos de malinterpretar este pasaje, creyendo, como dice el texto número 6, y esto lo hizo para probar a sus discípulos. No debemos de creer que el punto principal en la enseñanza era probar la fe de los discípulos, como algunos lo dicen. Dicen, el Señor quiere que nosotros tengamos fe, una fe que pueda producir milagros. No es cierto eso. Eso no dice el texto. Y ahorita lo vamos a estudiar con más detenimiento. Entonces, el propósito es que aquellos que fueran alimentados, no dijeran, qué pan tan sabroso y qué pescado tan rico que nunca hemos probado, y cómo quedamos bien llenos, como consecuencia, no hay que despegárnosle. No, el propósito de este milagro es ver su poder creador y que eso los llevara al principio, al libro de Génesis, y reconocer que Dios es el creador de todas las cosas, y que reconocieran que Él es el Mesías, que Él era su creador, y que solamente Él los podía sustentar y satisfacer la necesidad espiritual de la vida eterna. Entonces, ese es el enfoque del texto, del pasaje, y tenemos que tener cuidado de no perder de vista eso. Si vuelven al capítulo 6 conmigo, hermanos, van a ver que la palabra señales se repite en diferentes ocasiones. Por ejemplo, en el texto, en el versículo número 2, encontramos que dice que lo seguían por las señales, versículo número 2. Versículo número 14, dice que creían que Él era el profeta por las señales. Versículo número 26, dice que Jesús decía que lo buscaban no por las señales, sino porque se habían llenado el estómago. Versículo número 30, los discípulos incrédulos le demandaban una señal. Ya habían visto la alimentación milagrosa de todo este grupo de personas y cuando el Señor les echa en cara, les dice, me buscan porque se satisfacieron sus estómagos, trabajen por la comida que permanece, la que no perece. Y luego le dicen, ¿y qué señal nos muestras tú para que creamos en ti? Imagínense qué incredulidad, qué sarcasmo. Y nosotros nos reímos, pero le tengo malas noticias. Usted y yo somos iguales que ellos. Somos iguales. Y ese es el punto de nosotros mismos confrontarnos con la Escritura, porque la Escritura nos confronta. Y eso es lo que debemos de ver en este pasaje. Entonces, esto es lo que Juan ha venido haciendo en su Evangelio, de hablar de señales para mostrar que el Señor Jesús es el Mesías. Para los que les gusta hacer notas, si quieren tomar nota de esto, o después quieren escucharlo en el audio, quiero hacer referencia de las veces que se encuentra la palabra señales. Capítulo 2 se encuentra en el texto 11, 18, 23. Capítulo 3 se encuentra en el texto número 2. Capítulo 4 se encuentra en los textos 48 y 54. Capítulo 6 en los textos 2, 14, 26, 27 y 30. Y en el capítulo 7 en el texto 31. Capítulo 9 en el 16. Capítulo 10 en el 41. Capítulo 11 en el 47. Capítulo 12 en el 18. Y texto 37. Y capítulo 20 en el texto número 25 y 30. Entonces, Juan tiene el propósito de escribir un Evangelio que habla de las señales del Señor Jesús. Con el propósito de que esas señales apunten al Señor Jesús. Ahora, vamos a hacerles una pregunta hasta este punto. ¿Cuál es el significado de la palabra señal y qué es lo que Juan quiere comunicar al usar esta palabra? ¿Qué es lo que él tiene en su mente? ¿Cómo nosotros debemos de leer y no decir yo pienso que él quiere decir esto? Sino decir, no, Juan está diciendo esto. Por entender lo que significa la palabra señal. Voy a leer la palabra y la voy a mencionar en griego. Aunque el profesor en el seminario nos dice que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos. Y ustedes no han estudiado griego. Ustedes no saben griego. Ustedes no hablen de griego. Pero yo no estoy de acuerdo con mi profesor hasta cierto punto. Estoy de acuerdo en que no debemos de alardear y decir yo sé griego. Pero sí puedo decir, hay muchos libros de consulta que hombres que dedicaron su vida escribieron y ellos lo escribieron para que nosotros, los que somos ignorantes en el griego, no sirvamos de sus estudios. Entonces, quiero que me entiendan que no voy a mencionar la palabra señal en griego para decirles que yo sí sé y que ustedes no saben. Voy a decírselos para que podamos entender juntos, para que ustedes entiendan como yo entendí. Y yo lo leí de uno que sí sabe. Entonces, aclarándoles un poco. La palabra señal es la palabra semellón. Y significa esto, es una marca distintiva que comunica, indica y significa. Voy a repetirlo. Es una marca distintiva que comunica, indica y significa. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Es decir, que las señales que el Señor Jesús hizo tenían el propósito de comunicar quién es Él, de indicar quién es Él y de señalar que Él es el Mesías. Ese era el único propósito de las señales. Todo aquel que veía las señales, el propósito no era que la gente dijera, qué pan tan sabroso está mejor que el que hace Pedro allá en el pueblo. Ese no era el propósito. El propósito no era, sigamos a este que nos llena el estómago y que nos sana las enfermedades. Entonces, tener un welfare gratuito atrás de Él. Ya encontramos a este, ahora sigámoslo. Ese no era el propósito. El propósito era señalar que Él es el creador y el sustentador de los cielos y de la tierra, que Él es el Mesías, el Salvador, el que te puede salvar a ti y que me puede salvar a mí. Entonces, la naturaleza de la señal. Vamos a ver el pasaje ahora, hermanos. ¿Por qué hizo esta señal? Eso nos debemos de hacer, nos debemos de preguntar, ¿por qué? El Señor no andaba caminando. Hay un dicho en el mundo que dicen, Dios no está para andar haciendo justos, ni para enderezar, no, para andar haciendo gustos, ni para enderezar jorobados. Ese dicho popular tiene la idea de que Dios no anda ahí para hacer caprichos a las personas. Dios todo lo que hace, lo hace con propósito, con sus planes, con el propósito de ser exaltado, glorificado. No sanó por sanar, sanó para que la gente lo conociera como el Mesías. Y nosotros tenemos que tener cuidado en esto. Entonces, hay tres cosas que yo observo en este pasaje. Número uno, comenzando a leer en los versículos uno al texto número seis, lo que puedo observar es que Juan quiere que nosotros entendamos que lo que el Señor Jesús está haciendo aquí es más que una señal. No es hacer la señal por el propósito de hacerla. Es una señal que tiene el propósito de mostrar lo que hay en nuestros corazones. Esa es la primera cosa. Que yo veo en este texto y déjeme decirle por qué lo veo así. Leamos ahora el texto número uno al texto número seis y vamos a observar. Dice, Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Aquí no está hablando de dos lagos, está hablando de un solo lago. El mar de Galilea era conocido también como el mar de Tiberias. Y le seguía una gran multitud. Ahora, vea lo que dice ahí por qué le seguían. ¿Por qué dice que lo seguían el texto, hermanos? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ahora, antes de poder ver lo que dice el texto número seis, que es donde quiero enfocar mi primer punto, necesitamos de visualizar por un momento. Visualice por un momento al Señor Jesús con sus discípulos y aproximadamente quince mil personas. Quince mil personas son muchas personas. y más si usted no está en un lugar en lo alto donde pueda ver a todas las personas así y pueda tener un contacto visual con ellos. Posiblemente estaba él en medio de ellos, había demasiada gente alrededor y había mucha gente ahí, pero fíjese esto, hermanos, cualquiera de nosotros puede decir, wow, esto anda bien, este negocio está prosperando, quince mil siguiendo al Señor. Imagínese, en este primer año de ministerio, ¿qué será en los próximos dos años de ministerio? Va a terminar el Señor Jesús con miles y miles y cientos de miles de seguidores. Pero el problema es que usted y yo eso es lo que vemos con nuestros ojos. Pero el Señor Jesús conoce lo que hay en el corazón. ¿Qué dice la Escritura? Que lo seguían por las señales, por el beneficio de las señales. Hay un dicho que dice, aquí le dan pan que llore. Ya ando con demasiados dichos. Hay un pastor que dice, el proverbio número 5,425. Proverbios populares. Pero claro, ellos estaban ahí porque les daban de comer. Los sanaban. Imagínese a su esposa y a sus hijitos sanos y con el estómago lleno. No hay mejor escenario que ese. No hay mejor escenario que ese. Entonces, aquí dice el texto que lo seguían. ¿Por qué? Porque veían las señales que el Señor Jesús hacía en los enfermos. Seguimos leyendo. Texto número 3. Entonces Jesús, entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Quiere decir que si uno ve la geografía, está el mar de Galilea de Tiberias y hacia el norte y hacia el norte está Capernaum y hacia el sur este está la ciudad de Galilea. Cuando uno ve la geografía, ve uno un pequeño monte y un bosque grande. Entonces, se sube al Señor posiblemente para estar acá y ver la multitud y mire lo que ocurre. ¿Con quién se subió, hermanos? Con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Eso nos indica que había muchos peregrinos, que mucha gente había venido de fuera a adorar a esta región, a Jerusalén. Entonces, habían venido porque estaba cerca y posiblemente iban a viajar todos a Jerusalén. Texto 5 Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, se menciona otra vez, no solo mucha gente, sino una gran multitud, como dice el texto número 2, lo vuelve a repetir, el texto número 5 y la pregunta es ¿Por qué se repite dos veces y se hace énfasis en una gran multitud? Usted y yo, como alguna vez les he dicho, podemos hablar y no todo lo que nosotros decimos es importante, hermanos. Si usted tiene una conversación con una persona dos horas, créanme lo que no todo lo que habló es importante, no tiene que recordar palabra por palabra, pero si está leyendo la Escritura, palabra por palabra es importante. Entonces, leemos y dice que había ahí una gran multitud, le siguió una gran multitud, texto 2 y en el texto número 5 había venido a él una gran multitud y aquí viene el primer punto. ¿Qué quería hacer el Señor Jesús? ¿Cuál era su primer propósito con este milagro? Dice el texto, dice, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Cuántos panes se necesitan para 15 mil personas si les da dos panes? 30 mil. ¿Como cuánto cuestan 30 mil panes? Hermanas, hermanos, que saben hacer cuentas. Póngalo a dólar el pan, 30 mil dólares. Ese ministerio no funciona, ocupa mucho dinero para una comida, para una sola comida. Si tiene 30 mil, si ocupara 30 mil dólares para darle de comer y lo van a más para que se alimenten, eso no está fácil. Entonces, dice el texto número 6, no dice que el Señor quería comprar la comida. Dice que la señal la hizo con este propósito. Primero, pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Primer pregunta que nosotros nos hacemos es la siguiente. La primera interpretación que yo he escuchado acerca de ese texto es que el Señor Jesús quería saber si ellos tenían fe suficiente para poder producir pan para ellos y eso no es cierto porque el texto no nos lo dice. El Señor quería probarlos a ellos y la pregunta es ¿qué quería probar de ellos? Esa es la pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer. No es saber que los quería probar, la pregunta es saber ¿qué quería probar de ellos? Y la respuesta si uno sigue leyendo, uno la puede encontrar en el texto 25 no que se refiere a los discípulos pero sí que se refiere a aquellos que lo seguían. Miren lo que dice el texto número 25 y hallándole al otro lado del mar le dijeron Rabí ¿cuándo llegaste acá? Texto 26 Respondió Jesús y les dijo ¿por qué me buscan? Él les dijo la razón para que ustedes me buscan no es porque quieren saber por qué ando aquí o por qué ando allá o qué es lo que ando haciendo. Dice el texto de cierto de cierto digo me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comistes y os saciastes. Entonces primera pregunta al Señor el propósito principal del Señor es que la gente lo siga para que satisfaga sus necesidades y la respuesta es no. El Señor quiere que las personas tengan vida eterna. Entonces los discípulos ya tenían tiempo siguiéndolo y él se recuerda hermanos que los llama algunos vienen a él otros los traen y se los presentan al Señor Jesús y luego el Señor los invita a la boda y luego los lleva a Jerusalén a la fiesta y luego los trae para todos lados con él el punto es que él quiere probar qué había en el corazón de ellos por qué los seguían qué creían ellos de él ahora otra evidencia de esto se encuentra en el texto número 60 fíjese lo que dice el texto número 60 y el texto número 66 dice al oírlas muchos de sus discípulos al oír las palabras dijeron dura es esta palabra quién la puede oír texto 61 sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto les dijo esto os ofende texto 62 pues que si vieres al hijo del hombre subir a donde él estaba primero el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las cosas las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida y luego después en el texto 65 dice y dijo por esto perdón texto 64 porque hay algunos de vosotros que no creen lo seguían pero no creían y la razón por la que el señor está viendo esto esta razón por la cual los discípulos seguían él quería probar el corazón ahora mi pregunta es la siguiente conocía el señor el corazón de sus discípulos sí entonces la pregunta es entonces para qué los probaba si ya sabía no los probaba por el beneficio del señor de él mismo porque él sabía todas las cosas él quería que ellos se auto examinaran por qué motivos lo seguían y de igual manera nosotros hermanos en esta mañana debemos de auto examinarnos por qué seguimos al señor Jesús por qué estás tú en esta mañana sentado acá por qué sólo tú lo sabes sólo tú te tienes que responder y la pregunta es estás por el señor o estás por otro motivo si estás por otra razón no está bien tienes que estar por el señor tienes que estar por el señor Jesús voy a decir algo que no lo debería decir pero lo tengo que decir si a lo mejor no es así estoy fantaseando mi mente si tú estás por escucharme a mí porque te gusta como predico estás mal estás mal vete porque me estás viendo a mí estás echando a perder tu vida obviamente no es esa la razón porque la multitud que está acá no lo dice así si fueran miles tal vez podría decirlo pero mi punto es ese no lo digo lo digo por causa del argumento si me entienden verdad hermanos por el argumento nada más el punto es por qué estás acá porque yo te caigo bien y porque otro pastor te cae mal hiciste mal regrésate a donde viniste y arreglate con tu pastor si me entienden hermanos no hay ningún propósito ni ningún deseo de defender a nadie de ustedes el punto es auto examinarnos por qué estamos acá y eso es lo que el señor Jesús quería hacer en el versículo número 6 dice porque esto decía para probarle a uno a quien a Felipe porque él sabía lo que había de hacer ahora vemos en el texto número 2 ya observamos que su fama había sido difundida y la gente lo seguía hay muchas referencias bíblicas por ejemplo Mateo capítulo número 4 texto número 24 y texto número 25 desde el principio la gente empezaba a seguirlo texto 24 dice deja ahí tu ofrenda perdón Mateo capítulo 4 estoy leyendo el texto número capítulo 5 y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron a todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos los endemoniados lunáticos paralíticos y los sanó ahora qué ocurrió como resultado de esto texto 25 y le siguió mucha gente de Galilea de Decapolis de Jerusalén de Judea y del otro lado del Jordán y hay muchas referencias en cuanto a esto en Mateo 8 1 dice que le seguía mucha gente en Mateo 12 15 dice que mucha gente le seguía porque sanaba a todos en Mateo 13 2 dice que mucha gente le seguía a todas partes y en Mateo 14 14 dice una gran multitud le seguía y tuvo compasión de ellos y los sanaba su fama se difundió y por eso lo seguían pero el Señor quería probar el corazón tanto de su discípulo de sus discípulos como el de los que lo seguían en el versículo número 6 dice pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer ahora primer pregunta por qué quería probar Jesús a sus discípulos por qué ya lo hablamos el primer punto es porque él quiere que conocieran su corazón en primer lugar porque Dios nos prueba para saber qué hay en nuestro corazón no que él no sepa sino que él quiere que usted y yo pues como dicen en inglés hermanos reality check un momento de ser realista y revisar realmente qué hay en el corazón y esta mañana tiene ese propósito esta mañana tiene el propósito de escudriñar tu corazón oscuro y que la luz del evangelio aluce allá adentro donde tú no quieres que alumbre donde yo no quiero que alumbre no es suficiente venir no es suficiente participar de las mociones del servicio lo que importa es saber por qué hacemos estas cosas vamos a leer algunas referencias bíblicas de Deuteronomio 8 texto 2 y 16 estos textos nos hablan exactamente o precisamente de este punto el libro de Deuteronomio en el capítulo número 8 leen ustedes conmigo hermanos Deuteronomio 8 y leemos en el texto número 2 y el 16 y dice lo siguiente y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto y luego dice nos dice por qué Dios los llevó por el desierto el aspecto humano es que el pueblo de Israel fue rebelde y erró sin fe durante 40 años pero el aspecto divino nos dice por qué que el Señor permitió e hizo eso fíjese lo que dice en el texto 2 y te acordarás de todo el camino por donde te por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto y luego dice para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos que hizo el Señor probó el corazón de estos de estos israelitas por 40 años lo probó él quería saber que ellos se dieran cuenta que había en el corazón de ellos y ellos mismos se dieran cuenta si en verdad iban a obedecer al Señor y bueno ustedes conocen la historia el apóstol Pablo dice en primera de Corintios de los más de ellos no se agradó el Señor y quedaron prostados en el desierto probó sus corazones ellos se dieron cuenta y como consecuencia perecieron en el desierto texto 16 ahí mismo hermanos vamos a leer ahora lo que dice el texto número 16 y dice de la siguiente manera que te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien entonces dos cosas observamos en Dios en su manera de proceder Dios en primer lugar quiere que los que lo siguen se den cuenta si verdaderamente lo siguen por obedecerlo y en segundo lugar Dios nos prueba para hacernos bien esos dos principios que uno encuentra en este capítulo 8 se tienen que aplicar a Juan capítulo 6 texto 6 donde dice y esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer que quería hacer Dios en Felipe y en los discípulos hermanos que conocieran su corazón si estaban dispuestos a obedecerlo y al probar su corazón él les estaba haciendo bien entonces debemos de ver esto así en esta mañana hermanos este pasaje de la escritura tiene el propósito de probar tu corazón de probar mi corazón si estamos acá porque queremos obedecer o somos del tipo de personas que de todos nos quejamos y vemos lo que dice la Biblia y en silencio ignoramos lo que la palabra de Dios dice pero no te puedes engañar hermano yo no me puedo engañar yo no puedo engañar a Dios tú no puedes engañar a Dios porque la palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón si tú viniste con una coraza queriéndote proteger y decir eso no me va a llegar a mí eso no lo decides tú eso lo decide Dios la palabra te va a penetrar a ti y va a traer vida si obedeces y va a traer juicio si desobedeces la palabra en sí es poderosa hermanos este es este es el el gozo que tiene el predicador el gozo que tiene el predicador no es si grito lo suficientemente fuerte y soy elocuente les va a penetrar o si les hablo lo suficientemente suave y les digo una manera agradable les va a penetrar no hermano tus tácticas tus técnicas predicador no funcionan el que convence quien es hermanos el Espíritu Santo Juan 16 8 cuando el venga el convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio entonces eso es lo que está haciendo el Señor probando aquí a sus discípulos ahora un versículo más para que esto sea esto sea de más provecho y de más beneficio a nosotros en esta mañana déjeme ver si hice una nota sobre este versículo y espero que no estén en el equivocado el capítulo 13 aquí de este mismo libro 13 3 13 3 no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová a vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma nota lo que dice aquí hermanos a mí cuando leo un texto como este a mí me da risa porque el lingo mingo de gran parte de la iglesia en el día de hoy dije lingo mingo yo no sé si él me va a entender lo que quise decir el tono el lenguaje que se utiliza en gran parte de la iglesia contemporánea es ten sueños sueña grande para Dios piensa grandes cosas para él grande lo que Dios quiere él quiere que saques toda tu fe todo tu potencial y que hagas cosas grandes para él y aquí el texto nos está diciendo no le hagas caso a los soñadores no les hagas caso a ellos porque que es lo que están haciendo hermanos que dice el texto que es lo que dice este texto que acabamos de leer el texto número 3 no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová a vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que quería hacer el Señor saber si Felipe y los discípulos lo amaban al Señor con todo el corazón y con toda el alma entonces ese es el primer punto que observo en este pasaje el segundo se encuentra en los textos número 7 al texto número 13 textos número 7 al texto número 13 hermanos nosotros leemos dice Felipe le respondió 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco escucha las palabras tomase un poco Felipe dice señor tanto dinero no alcanzaría ni para que coman un poco vea la incapacidad del hombre ahora seguimos leyendo texto 8 uno de sus discípulos Andrés hermano de Simón Pedro le dijo aquí viene uno que tenía entre comillas un poquito más de fe y le dice aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos y luego fíjese la respuesta la pregunta pero reconoció su incapacidad pero que es esto para tantos y luego pongamos nuestra atención en el texto número 10 al 14 entonces Jesús dijo hermanos entonces Jesús dijo que dijeron los discípulos no alcancen ni para que tomen un poco y el otro dijo que es esto para tantos estos dos versículos nos hablan de la incapacidad del hombre para salvar al hombre para satisfacer la necesidad espiritual del hombre ahora yo sé que está hablando de pan pero esto esto puede utilizarse como una analogía para lo que el hombre quiere hacer por sí mismo y por otros y cómo inventa religiones y cómo inventa maneras de supuestamente llegar a Dios de satisfacer la necesidad espiritual sin embargo lo que el hombre dice lo que el hombre piensa es incapaz de lograr algún bienestar por el propio hombre lo que cuenta es lo que dice Jesús eso es lo que importa entonces mi segundo punto ni lo mencioné voy a mencionarlo el hombre es incapaz de salvar al hombre el hombre no puede salvarse a sí mismo este pasaje habla de vida eterna el milagro apunta a la vida eterna el milagro apunta a Jesús quien es el pan de vida que sacía el hombre que da vida eterna por eso estoy aplicándolo de esta manera entonces dice en texto 10 entonces Jesús dijo hacer recostar a la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de cinco mil varones y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los partió entre los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismo de los peces y luego que dice ahí hermanos compare esa frase con las dos frases de los discípulos que dice hermanos cuánto querían era un bufet todo lo que quieras comer no puso restricciones el señor cuando vienes a Jesús hermano puedes tomar de él todo y nunca nunca Jesús va a dejar de ser suficiente para ti hay gente que dice pero cómo es posible que ya conozco yo de Jesús eso ya no quiero leer los evangelios porque ya me conozco todas las historias entonces no conoces a Jesús si conocieras a Jesús lo leerías y lo leerías y lo leerías y estarías en comunión con él y nunca te llenarías del señor jesucristo porque porque él es pleno para satisfacer la necesidad espiritual de todos los hombres de todo ser humano y eso es lo que nosotros vamos aquí dice cuánto querían y luego lea la siguiente frase en el texto 12 y cuando se hubieron saciado el hombre no puede saciar Jesús puede saciar cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos recoger los pedazos que dice ahí hermanos que sobraron y que fue lo que dijo Felipe en el texto 7 no es suficiente ni para que tomen un poco el hombre no puede dar ni un poco el señor da y cuando el señor da abunda y sobreabunda la vida eterna que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús es una vida que sobreabunda ayer cuando estábamos en el hospital con el hermano Venezuela le leí el salmo 121 en el salmo 121 el final dice él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre él es poderoso hermanos y tenemos que ver a nuestro señor Jesús así no verlo con nuestros ojos limitados verlo como la escritura plenamente lo presenta como el creador el sustentador el que satisface plenamente nuestra hambre espiritual él es el único hermanos la religión no puede hacer nada por nosotros el hombre no puede hacer nada por nosotros sin embargo el señor Jesús si puede recoger los pedazos dice el texto y dijo a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada esta característica del señor del señor de buscar que no se pierda nada hermanos tiene que ver específicamente con el no ser disipador ustedes se recuerdan de la actitud del hijo pródigo verdad dice cuando recibió la herencia se fue y disipó todo lo echó a perder él tiró todo aquí está su cambio señor quédate con él quédate con él me sobra estaba yo viendo un video en el internet hace tiempo de un príncipe árabe que en un lugar de vicio pidió a una cantante una mujer cantante que viniera a cantarle una canción y trajo sus garuras con pacas de cientos de miles de dólares un millón de dólares y la mujer cantaba y él agarraba los miles billetes de asin y los aventaba y los aventaba y los aventaba y los aventaba y se ve ahí un millón de dólares tirado y se levantó y se fue esa es la actitud del hombre una actitud de disipar de desperdiciar en el señor Jesús hermanos no se desperdicia nada absolutamente nada todo lo que el señor hace todo lo que el señor dice debemos de considerarlo y de guardarlo y de cuidarlo y él manda a sus discípulos que no que no tiene nada ahora noten la última frase del texto dice recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos de los cinco panes de cebada y escuchen lo que dice la última frase sobraron de cebada que habían sobrado a los que habían comido se llenaron comieron y todavía sobró entonces el señor quería que ellos vieran que él es el pan que satisface y que ellos al ver el milagro se olvidaran de su estómago lleno y dijeran él es el mesías él es el libertador él es el que nos da vida eterna él es la simiente de la mujer él es el que le va a aplastar la cabeza a satanás y que nos va a dar vida eterna en él debo de confiar a él debo de ver en él debo de creer sin embargo no tuvieron esa actitud y eso nos lleva a nuestro tercer punto en nuestro tercer punto hermanos nosotros vemos textos 14 y 15 que una mala comprensión de quién es el señor jesús no tiene eficacia para dar vida eterna una mala comprensión de quién es el señor jesús no tiene eficacia para darte vida eterna texto 14 y 15 aquellos hombres entonces después de que se saciaron viendo la señal que jesús había hecho dijeron esta fue su conclusión esto fue lo que ellos con sus ojos terrenales percibieron no vieron lo que el señor quería mostrar con la señal la señal tenía el propósito de apuntar hacia él como el mesías como el hijo de dios y como resultado de creer eso tener vida eterna sin embargo ellos no vieron eso porque dijeron este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo y alguien puede decir ramón que no te acaba de probar incorrecto lo que tú acabas de decir ese texto que acaso ellos no tenían una visión correcta de jesús y la respuesta es no no es suficiente confesar que jesús es tu señor si no estás dispuesto a obedecerlo y esto es lo que vemos aquí ellos creyeron bien intelectualmente ellos creyeron bien este es el profeta pero no quisieron creer en él ni someterse a él porque miren lo que dice el texto número 15 pero entendiendo jesús ahora piense por un momento en el escenario hermanos ¿cómo cómo se pone uno cuando uno acaba de comer y está bien lleno? depende de donde sea ¿verdad? depende de donde sea si usted es allá de mi rancho allá se sientan se aflojan el cinturón y dicen vamos a reposar la comida no sé si ustedes han escuchado eso en los pueblos la gente acostumbra a hacer eso si usted está acá y le dan un descanso breve más vale que se levante y se ponga a trabajar pero ¿qué es lo que pasa cuando no tiene ninguna actividad después de que acaba de comer? está con el estómago lleno imagínese los grupitos hablando de todo lo que habían comido pero hubo grupos hubo unos cabecillas entre los hombres que dijeron ¿sabes qué? agárralo antes de que se vaya así dice el texto en español no lo dice tan claro en inglés lo dice mucho más claro en inglés dice que lo querían tomar a la fuerza ahora fíjese como dice en español pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él esta palabra es lo mismo que tomarlo a la fuerza no le iban a decir mira hemos votado democráticamente quisiéramos que fueran nuestro rey lo aceptas no iban a tomarlo a la fuerza se lo querían llevar a Roma y decirle hey César ven para acá mira ves este este es mejor que tú y este tiene poder para hacer de ti lo que él quiera a ver Señor Jesús desaparécelo bórralo esa era la actitud ellos querían que se levantara con poder que se levantara en guerra que los liberaran de la opresión de los romanos querían hacer de él algo que él no es esa es una mala percepción de Jesús y cuando tú y yo decimos que Jesús es alguien quien no es ¿sabe cuál es el resultado? él nos abandona a nosotros eso es lo que dice el texto dice e iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey y volvió a retirarse al monte solo ahora yo no sé cómo se fue yo no sé cómo pasó por desapercibido porque estos no percibieron porque esto ¿dónde está Jesús? ¿dónde está el Señor Jesús? dice que se fue un monte ¿verdad hermanos? se fue un monte y en ese monte posiblemente había un bosque algunas versiones se fue al bosque a la arbolera se fue allá y se metió y se escondió solo pero luego cuando nosotros le damos vuelta al capítulo si usted quiere ir en el texto número 16 en el texto número 16 fíjese lo que dice el Señor se fue solo ni sus discípulos sabían a dónde se había ido porque en el texto 16 dice al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando a una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum más de tres millas hermanos hacia el norte y luego dice más adelante que el Señor se los alcanza caminando en el agua salió del monte y se fue caminando cruzó el mar caminando hermanos y alcanza a sus discípulos y que reacción tienen sus discípulos texto 18 y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba ustedes saben lo que provoca si no hay viento el mar no se agita de la misma manera ustedes saben lo que provoca el viento verdad hermanos en el mar mi pregunta es cómo caminaba el Señor Jesús en el mar yo no sé no sé si el mar se le abría así como se abrió para los israelitas cuando salieron de Egipto la escritura dice que caminaba sobre el mar verdad quise decir que las olas se abrían no el mar porque aquí no dice nada el texto cuando texto 19 cuando habían remado como 25 o 30 estadios vieron a Jesús que andaba sobre el mar quiere decir que lo alcanzaron y se acercaba a la barca y tuvieron miedo tuvieron miedo la pregunta es porque tuvieron miedo hermanos ver a una persona caminar en el mar debe de provocar miedo debe de provocar miedo se recuerdan lo que dice en el evangelio de Marcos cuando se arma la tempestad y le dice señor sálvanos que morimos se recuerdan que dijo el señor mandó que hubiera paz y se calmó y dijeron ellos quien es este que aún el viento y el mar le obedecen quien es Jesús y aquí el punto es que los judíos que han sido alimentados no agarraron el punto hermanos no supieron quien era Jesús ellos lo vieron como un beneficio temporal material pero Jesús es más que eso hermanos Jesús es Dios Jesús es el hijo de Dios que se hizo carne y que habitó entre nosotros para que veamos su gloria la gloria como del ingénito del Padre lleno de gracia y de verdad Jesús vino a buscar y a salvar el mundo palabra digna de ser recibida por todos es esta que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores de los cuales yo soy el primero dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 el punto es que una mala percepción de Jesús no te salva hermanos y saben hermanos que tengo que ser muy franco algunos de ustedes tienen un lenguaje acerca del Señor Jesús si usted no es no se ofende y no empieza a pensar quien es pero tienen un lenguaje acerca del Señor Jesús que yo no creo que lo conocen y si son salvos creo que no han madurado yo no puedo escribir un papel un bosquejo y decir nomás Jesús no puedo yo no puedo yo tengo que decir Señor Jesús siempre que escribo un papel tengo que poner Señor Jesús y sabe cuál es el vocabulario de la iglesia contemporánea Jesús Jesús nada más Jesús el utilitario Jesús el que te trae beneficios pero una mala comprensión del Señor Jesús sólo hará que Él se aleje de ti porque tú no puedes comprender quién es Él si no sabes quién es el Señor Jesús no puedes ser salvo no puedes ser salvo sólo Él te puede salvar y este era el punto es el punto que vemos aquí en primer lugar haciendo un breve repaso hermanos observamos que lo que el Señor quería hacer era probar a sus discípulos ¿verdad? quería probar a sus discípulos que había en el corazón de ellos que ellos se dieran cuenta por qué lo seguían en segundo lugar observamos que el hombre no tiene el poder para salvar al hombre ni para satisfacer ninguna necesidad espiritual que el mismo hombre tenga por eso les digo hermanos yo no les puedo dar a ustedes nada espiritual yo no tengo nada para darles a ustedes hermanos ustedes y yo tenemos que venir a este lugar con el único propósito de recibir de aquel que tiene para darnos a ustedes y que me puede dar a mí si me entienden hermanos tenemos que estar aquí por el Señor Jesús porque Él es el Rey del Universo Él es nuestro Señor Él es nuestro Salvador ese es el objetivo de cantar o cantas porque te gusta como cantan los cantantes o porque te gusta como suena la bocina o porque te gustan las pistas y no te gustan los cantantes en vivo ese no es el punto hermanos el punto es que dice lo que me pusieron ahí enfrente en la pantalla para cantar dice que Jesús es mi Señor que Jesús es mi Salvador o dice que Jesús es no sé otra cosa que la Escritura no dice si dice algo que la Escritura no dice por favor quítenlo de la pantalla porque le estamos haciendo mal a la congregación entonces tu mente y mi mente tiene que estar informada de quien es Él para que lo podamos adorar y esto se muestra en la manera en la que cada uno de nosotros lo hace por último tercer punto vimos que una mala comprensión de quien es el Señor Jesús no tiene eficacia para dar vida eterna quien es Jesús es algo que cada cristiano debe de saber y entender para que se pueda dar cuenta y pueda abandonar toda su esperanza en sí mismo toda la esperanza en los hombres y se arroje y se arroje a las manos de Jesús como el único y suficiente Salvador que se arroje a las manos del Señor Jesús desesperadamente y que viva agarrado del Señor Jesús toda su vida desesperadamente Señor si yo me suelto de ti no tengo nada no tengo justicia propia estaría desnudo en el día del juicio pero si estoy agarrado de ti y me cubro con tu justicia podré estar delante del Padre y me dirá pasa entra al gozo de tu Señor entonces hermanos nuestro punto es quien es Jesús hermanos está el Señor probando tu corazón en esta mañana para saber si verdaderamente sigues a Cristo por obedecerlo o por qué cuál es la razón tú lo sabes yo no lo sé ni el corazón de mi esposa conozco yo no conozco que es todo lo que hay en el corazón de mi esposa por eso si mi esposa me dice no es que tú no sabes todo yo me pongo medio raro digo híjole después de 20 años no sé todo y es cierto ella no sabe todo lo que hay en mi corazón ni ustedes saben ni yo sé tampoco lo que hay en el corazón de ustedes pero el Señor lo sabe hermanos y Él prueba nuestros corazones ¿por qué estás acá? ¿por obedecerlo? ¿o estás acá porque no sé? a lo mejor no saben ni por qué estás acá puede ser puede ser segundo lugar otra otra como cuando está metiendo un clavo en una madera y le está dando y no quiere que la cabeza del clavo quede arriba quiere que quede en la superficie bien remachado es lo que estoy haciendo con nuestros puntos dándole al martillo hasta que quede bien remachado el martillo el clavo en nuestra mente ¿se me entiende? que quede todo bien lo más claro que se pueda en segundo lugar no pongamos nuestra vista en los hombres solo el Señor Jesús puede satisfacer y dar vida eterna solo Él hermanos solo Él solo Él y en tercer lugar asegurémonos de conocerlo cada día más estábamos estudiando en la escuela dominical vamos a estudiar la siguiente semana que Dios tiene intelecto ¿verdad hermanos? Él conoce Él piensa ¿sabe cuál es la diferencia entre Él y nosotros? en que Él nunca aprende nada nuevo Él nunca aprende nada nuevo y no es que no sepa no tenga la capacidad de aprender es que Él es todo omnisciente Él es omnisciente Él conoce todo Él nunca aprende nada nuevo todos los tesoros de la ciencia y la sabiduría están escondidos en Él y de Él han salido y usted y yo tenemos una mente pero está constantemente aprendiendo y por escuche esto y por la eternidad conoceremos cada día más acerca del Señor Jesús si usted cree que conoce algo acerca de Jesús no está en pañales es más no trae pañales no trae pañales no trae nada no hemos aprendido nada hermanos no conocemos nada por eso necesitamos de ver la Escritura y ver y ver y cada vez maravillarnos cada vez maravillarnos de la gracia de Dios y de la persona de Cristo si no tenemos una percepción correcta del Señor Jesús quien es una comprensión clara no hay vida eterna hermanos no hay vida eterna no la hay no la hay porque cuando una persona viene a conocer que Jesús es es el único que fuera de él no hay otro Rodolfo mencionó un texto hace rato ¿cuál fue el texto que mencionaste acerca de él? ¿cómo dice el texto? sí entonces ahí está el asunto hermanos estos estaban en contra del Señor hermanos no estaban en la misma sintonía de la señal no estaban ahí y Pablo dice con un lenguaje mucho más fuerte Pablo dice en la carta a los corintios el que no ame al Señor Jesús sea maldito entonces ¿estás tú con él o estás en contra de él? eso lo dijo él por favor no vengas no te vayas de aquí a este lugar diciendo es que el pastor no debería haber dicho eso ¿estás salvo hermano por Jesús? ¿o estás maldito porque no amas a Jesús? que esta que este estudio hermanos sirva para que cada uno de nosotros sea probado su corazón entienda que solamente puede depender de él y que si no tiene una una visión correcta una comprensión correcta como la escritura presentan a Jesús él tiene otro Jesús no tiene el Jesús de las escrituras y otro Jesús no puede salvar solo hay un Jesús que puede salvar el Señor Jesucristo ¿amén hermanos? que gozo estudiar la palabra de Dios ¿verdad hermanos? vamos a orar hermanos vamos a orar ¿no? 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 Gracias.